Bueno, ya estamos de este lado y estamos con Mauro Ruiz, adiestrador de canino, que la verdad, pues bueno, nos trae el tema que para muchos nos interesa, aquellos que tenemos, pues bueno, perritos en nuestras casas, muchas de las ocasiones no sabemos cuando este perro o está jugando, o se está portando mal, o se está, bueno, infinidad de cosas, pero qué mejor él que nos nos diga cómo detectar cuando un perrito se está, este, se tiene un comportamiento mal. Gracias, gracias por la invitación y ese es un tema bien importante porque mucha de la gente que tiene a sus perritos empiezan a ver malos comportamientos, pero no se dan cuenta de ello, lo que tú mencionas, y va creciendo. Y luego ya llega y se hace un círculo vicioso, donde el perrito ya se empieza a portar muy mal y ya la familia considera al perrito un problema. Lo más importante es ver que cada familia tiene una dinámica distinta, hay casas en las que el perrito puede andar adentro de la casa, puede subirse a los sillones, a las camas, etcétera, y va a haber familias donde no. Yo creo que el principal punto es que el comportamiento del perrito no afecte la dinámica familiar. Así es. Es decir, yo me voy a ir a trabajar, pero llego tarde del trabajo porque el perrito llora y me voy a trabajar. Tengo invitados en casa y no puedo atender a mis invitados porque el perrito los quiere morder. Así es. O sea, hay algunas conductas que sí nos van dando señales, pero como humanos tendemos a justificar esas conductas. Entonces, sí es muy importante darte cuenta de que si interfiere con la dinámica familiar, es momento de corregir. Pero, por ejemplo, para corregirlos, ¿debe de ser muy chico o sí también se puede ya cuando está grande? Fíjate, nosotros hemos tenido alumnos que inclusive han tenido 11 años de edad. Realmente la edad no es tanto el problema. Ahora, obviamente no es lo mismo, te voy a dar una analogía, no es lo mismo trabajar con un niño y enseñarle a jugar fútbol a un niño de 8 años, que a un fulano de 52, ¿no? No va a ser lo mismo jamás. Entonces, pero, sin embargo, no significa que si tu perrito te está dando problemas, no lo corrijes a la edad que sea. No, no tiene nada que ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o cómo tenemos que corregir o cómo tenemos que guiar a un perrito? Mira, lo más importante hay que entender que el perrito no habla humano. Ellos nos escuchan, nos sienten, nos perciben, pero no entienden nuestras palabras. Si yo a mi perrito le digo, pórtate bien, pues él voltea y se me queda viendo porque no sabe lo que significa pórtate bien. Los perros no se comunican mediante palabras, se comunican mediante señales y se comunican mediante lenguaje corporal. Entonces, es muy importante comunicarnos y corregirlos con lenguaje corporal. De nada sirve que yo a mi perrito le diga, aplácate, aplácate 100 veces, si mi lenguaje corporal es como si estuviera jugando. El perrito siempre va a disfrutar más jugar que ser disciplinado. Entonces, mi lenguaje corporal tiene que demostrar si estoy contento, si estoy enojado, si quiero disciplina o si es momento para hacer ejercicio o algo así. Por ejemplo, ese tema, cuando uno está en la sala y el perro anda en la sala, pero anda para acá y para arriba y quiere subirse, le quieres decir aplácate, ¿cuál es la forma correcta? Mira, lo primero que tienes que hacer es no provocar la conducta, ¿sí? La prevención es mejor que la solución. Por así decirlo, si mi perrito, yo estoy viendo la tele y mi perrito está en la sala, bueno, pues yo me quedo sentado, ¿sí? Yo me quedo sentado y yo me quedo tranquilo y no estoy jugando constantemente, no estoy provocando una conducta efervescente en el perro. Porque la mayoría de las veces así es. Si nosotros le quitamos atención al perro y nos concentramos en ver la televisión, nuestro perrito va a llegar un momento en que ni se va a acelerar o no va a empezar a echar relajo. Ahora, si ya empezó, volvemos a lo mismo. Mi lenguaje corporal tiene que ser el justo para la situación. No le voy a gritar ni lo voy a regañar, ¿sí? Si yo provoqué la conducta. La conducta. Sí, lo que sí tengo que hacer es decirle a mi perro, no. Una palabra simple. En el ambiente canino luego nos da mucha risa porque nuestros clientes le leen las noticias a los perros. Oye, ¿por qué te estás portando mal? Mira, te he dicho. Les echan todo un rollote a los perros. Y es un simple no lo que vamos a utilizar. Un no, un basta, pero una sola palabra. Con una sola palabra tenemos. Con una sola palabra y firme. Que nuestro tono sea firme. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar y continuamos platicando para ver cómo podemos tratar a nuestros perritos y sobre todo educarlos. Y pues bueno, que tengamos una buena convivencia sobre todo. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Ay, qué guapo me veo. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos aquí con Mauro Ruiz. Oye, Mauro, te platicaba ahorita. Yo tengo un perrito, bueno, un perrote que es un pastor inglés. Cuando le decimos, él está en su casa muy tranquilo y nosotros estamos de la cocina y gritamos, ¿quién quiere pollo? Sale corriendo. Ahí cómo asocia o cómo sabe qué es. Ok, ahí lo que pasó fue que la perrita aprendió el significado, pero no literal, sino que asocian. Es decir, la idea, por ejemplo, de la palabra no, es que el perro asocie la palabra no con detener una conducta. En el caso que tú mencionas, la perrita escucha la palabra pollo e inmediatamente sabe lo que significa. Por ejemplo, nosotros entrenamos perritos de protección personal. Y para que un perrito ladre a la orden, tú vas en la calle, se te acerca alguien que te quiere asaltar y tú le das el comando al perro de que ladre y puedes utilizar cualquier palabra. Y en una ocasión, utilizamos la palabra chilaquil. Y al cliente le daba mucha risa porque yo le decía a su perro chilaquil y el perro ladraba y parecía que estaba enojado. Y realmente no estaba enojado el perro. Actuaba enojado cuando escuchaba la palabra chilaquil porque luego le dábamos un premio. Entonces, los perros aprenden por asociación y aprenden por repetición. Sí, es muy importante eso también. Si en el entorno familiar el papá es una figura de autoridad, la mamá es una figura de autoridad y los niños se la pasan jugando con el perro, el perro obviamente sabe ir por el lado cómodo. Los perros son animales prácticos y para ellos, ellos van a evitar la incomodidad lo más posible. Entonces, si el papá es la figura de autoridad, me voy con la mamá. Si la mamá es la figura de autoridad y el papá, me voy con los niños. Es muy importante la unificación de criterios a la hora de educar a un perrito. Totalmente. La verdad que es muy interesante y sobre todo, pues bueno, ¿cómo debemos empezar para educar a un perro? Mira, lo primero, lo que mencionaba anteriormente es no provocar al perro. Es decir, el perro tiene que tener una sesión de ejercicio todos los días. De nada te sirve intentar educar a un perro si está encerrado todo el día. Número uno. Número dos. Los estímulos que reciba el perro tienen que ser en base a la dinámica familiar. Insisto, si tú vives en una granja, en un rancho, en una huerta, pues los perros sus estímulos van a ser andar ahí corriendo en el campo. Pero si vives en un departamento y tú llegas del trabajo y tú alocas al perro y le avientas la pelota, el perro va a querer hacer eso todo el día. Así es. Entonces, lo primero es no provocar al perro, no exponerlo a estímulos que provoquen esas conductas. Número uno. Número dos. Comunicación clara y muy transparente. Si yo no quiero que se me trepe el perro y me ponga las patas enfrente, no se lo voy a permitir, pero jamás. No solamente cuando yo quiera o cuando yo no quiera. Claro. Porque en el perro eso va a ser muy complicado de entender. Así es. Si yo le digo no, que no se me suba el perro, va a ser nunca y con nadie. Porque volvemos a lo mismo. Para el perro va a ser repetición y asociación. Entonces, número uno, una dosis normal de ejercicio. Número dos, información clara y muy transparente. Y número tres, corrección en el momento. De nada sirve que yo regrese de mi trabajo y si el perro me hizo una travesura y regañarlo sobre la travesura que hizo dos horas antes, porque el perro no me va a entender. Tiene que ser en el momento. Por ejemplo, tengo otra cosa. Cuando salgo con mi perrito, le aviento el alón, lo trae y lo regresa. Lo aviento el alón. Y cuando viene un carro, no sé si yo fui, pero lo primero que hace es salir y meterse a la casa. Claro, porque asocia, algo hiciste bien tú en algún momento, algo hiciste bien. Porque asoció ese vehículo con algo peligroso, algo... Volvemos a lo mismo, el educar a un perro es muy similar al formar hábitos nosotros. Tú tienes que formar hábitos con tu perro. Entonces, tu perro tiene que tener el hábito de hacer lo que tú le pidas. Porque tú siempre vas a estar cuidando sus seguridades. Pues bueno, entonces hay que aprender y si no, ¿dónde podemos ir? Nos pueden buscar en Urban Dog. Urban Dog, tenemos ya 30 años trabajando con perritos. Y nuestro teléfono es el 4448-599-9959. O en Facebook nos pueden buscar también como Urban Dog. Ahí nos van a encontrar. ¿Y el domicilio de dónde? Estamos en Macedonia 225 en Villa Magna. Muy bien, pues bueno, ahí está la solución para que puedan adiestrar a lo que es su perrito o su perrita. Y no tenga ningún problema cuando lo saca a pasear. Porque luego en muchas de las ocasiones parece que el perrito saca a pasear al dueño. Totalmente. Entonces, mejor que sea al revés, que usted saque a pasear al perrito. Totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación y aquí estamos a la orden. Muy bien, nosotros nos vemos con Cris. Cris.